No nos han cumplido, nos fallaron y esto de que a veces la gente está llorando no es porque venimos a llorar al presidente, sino de impotencia, nos sentimos impotentes, nos sentimos defraudados en nuestras autoridades, que son los que deben, no que ellos están cuidando del pueblo. ¿Dónde está ese cuidado del pueblo? ¿Dónde está la salud? Nos está afectando nuestra salud, que se den cuenta que nos está afectando terriblemente nuestra salud, por eso estamos peleando fuertemente contra unas empresas que tienen tanto dinero, porque es nuestra salud la que está por en medio. Ya hay una señora que se murió, ahí a la vuelta esa señora tenía asma, se le reventó un pulmón, ellos no hacen nada. Hay otra viejita que me da una tristeza, cada rato la estamos llevando al doctor, se llama doña Goyita, me da ternura, ayer se la llevaron otra vez, la sacaron grave otra vez al doctor, se está muriendo en vida. Hay otra señora también que ya le diagnosticaron, ¿cómo se llama? Enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, perdón. ¿Es por aspirar el cemento? Sí, de hecho nosotros le trajimos el documento al señor secretario, donde el mismo hospital general le recomienda que se aleje del polvo. Pero ¿cómo vende una persona su casa? Y se va de su casa simplemente porque esas empresas no se van. Esas empresas no sé en qué términos estén con el gobierno o cuánto les dan, porque la verdad ya es insoportable la situación. Es impotencia lo que sentimos, porque ya hemos manejado mucho tiempo, ya vamos desde 12 de junio del 2016 peleando esto. ¿Año y medio? Sí, de hecho año y medio y no, el secretario quedó muy formal de que él, a partir del día 31, esas concreteras desmantelaban y se iban. Y esas concreteras están trabajando, ayer tuvimos que cerrarle el paso a una, uno de los empleados de Concrejal se atrevió a echarnos la olla encima. ¿Cuántas familias están siendo afectadas por este caso de la concreta? Bueno, pues mire, nada más tome en cuenta que son dos regiones las que tienen de frente, pero somos tres regiones, cuatro con corales y gastronómicos, que cuando sopla el viento, es que es para donde lleva el viento. Imagínense, están los hilos, los hilos les inyectan el cemento para poder después ellos inyectarlos a la olla. Pero todo ese polvo que se genera ahí, todo eso va a dar a nuestras casas. Ahora, Concrejal le paga a un vecino llamado Roger Canché, que él fue el que supuestamente lideró este movimiento. No es cierto, él sacó su propio beneficio. Le pagan 200 pesos diarios por barrer el frente de lo que es donde está un mecánico hasta donde está la iglesia, el templo. Hasta ahí barre el señor Roger Canché diario, le pagan 200 pesos. Ahora digo yo, bueno, pues ya que es tan dadivoso, debería de barrer desde allá, desde la loma, todo para que, para, dice él que él lo hace porque él quiere. El secretario de gobierno, Guillermo, quedó muy formalmente que a partir del 31 ya no funcionaría esa cementera. Hasta hoy día sigue funcionando. ¿Ya les ha dado la cara? ¿Ustedes ya han sacado cita para explotarles su problema? ¿O nadie les da la cara todavía? No, mire, ayer quería que habláramos, le digo, venga, venga para que usted lo vea, venga acá, acá donde estamos nosotros. Y no fue. Si de verdad le interesara resolver el problema, yo creo que se iría, ¿no? Pero no, él quiere que cómodamente nos subamos a su oficina y estemos ahí, pero ahí no vamos a resolver nada porque son promesas las que nos hacen falsas. Vemos como una decena de manifestantes, bueno, de propietarios de esa zona. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuál es el motivo que los traen en este lugar? ¿Piensan hablar con el secretario o piensan protestar o ya sacaron cita o qué? Queremos hablar con el presidente, con él es con el que queremos hablar. ¿Ya han subido a hablar con su secretaria particular, sacarle cita o algo así? Aunque tú vayas ahorita con el secretario no te dan ninguna cita, eso es mentira. Lo están buscando para tratar de cazarlo. Sí, exactamente. Nosotros tenemos que andarlo cazando para que él pueda, este, ¿cómo se llama? Atender. Atendernos, sí. Para que él pueda atendernos. Pues es un problema que ustedes ya viven de hace varios años y que lo que quieren ustedes es que se llegue a un buen fin, ¿no? Es que nosotros no queremos de ninguna manera agredir a nadie más, o sea, nosotros lo único que queremos es nuestro derecho a la salud, es todo lo que pedimos. Yo desgraciadamente ahora tengo una consecuencia, yo por el polvo de cemento que es tan fino yo me caí en mi casa. Sí, es paradójico, ¿no? Que no te caes en la calle, pero te caes en tu casa de tanto polvo y que límpiense ahorita y al rato esté igual. ¿Por qué? Porque son dos concreteras trabajando al mismo tiempo y no respetan el horario de trabajo. Ellos trabajan de 6 de la mañana a 12 de la noche. Sí, y a veces cuando ve que estamos al tanto de ellos, apagan las máquinas un rato y al rato en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, vuelven a empezar. Entonces es algo que ya nos tiene cansado, ya hemos hablado muchas veces, yo creo que ya es tiempo de que nos hagan caso. Si no es el presidente, pues el señor gobernador, le pedimos que por favor, o sea, meta ya algún orden, porque ellos escudan que no, que el impacto ambiental que lo da INIRA, que es el gobierno del estado, que no sé qué, y que por eso ellos dan los permisos o las licencias aquí en el ayuntamiento. Entonces, precisamente por eso es que queremos que esto se termine, ya basta de tanta mentira. Nosotros hemos sido pacientes y se los hemos demostrado viniendo de buena fe, con voluntad a arreglar las cosas bien, pero ellos no quieren. Los amigos de Cacunchan, ¿le escucharon ustedes los problemas que viven? Sí, claro, es que son la región 77, la región 239, la región 237 y la 76 que está alrededor. Como verás, son cuatro regiones bastante grandes y pobladas, que son las que están sufriendo las consecuencias. De hecho, yo tengo tres semanas aproximadamente, afortunadamente yo veo bien todavía, y hace tres semanas me asusté porque dije, voy a empezar a usar lente, no es posible, porque veía aburroso. Esas concreteras dejaron de trabajar dos, tres días y afortunadamente volví a ver claro. Entonces, el punto es la concretera lo que está provocando que también nos esté dañando la vista. Hay gente que se está quedando ciega, por decirlo así, por el problema del cemento que todos los días. Y como decía la compañera, en la mañana tú barres y vuelves a Barrera en la noche y dices, ¿de dónde sacas tanto polvo? Y estamos hablando que nosotros estamos a un lado y que lo tenemos prácticamente enfrente. La compañera vive enfrente, todavía lo tiene peor todavía. Por eso sí pedimos al presidente que de una vez se ponga las pilas. Si es que realmente quiere reelegirse, si no, ahí va a tener votos menos, porque somos cuatro regiones donde realmente no vamos a bajar la guardia y que estamos convocando a todos ellos. Gracias. Amigos de Cancún Channel, ya escucharon ustedes a los vecinos que están siendo afectados por dos cementeras. Nosotros continuamos con la programación de Cancún Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!